Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo sincronizar mi smartwatch a mi móvil fácilmente, Android y iOS. Si acabamos de adquirir un smartwatch pero no sabemos cómo empezar a utilizarlo, lo primero es vincular nuestro smartwatch. Que déjame decirte que esto es un requisito completamente fundamental si tienes uno de estos dispositivos. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de todo esto. Para que aprendas a sincronizarlo, utilizarlo y todo este tipo de cosas. Pero en esta ocasión queríamos aprender acerca de cómo sincronizar mi smartwatch a mi móvil fácilmente. Y si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, al momento de adquirir un smartwatch es completamente fundamental que lo sincronicemos con nuestro teléfono móvil. Ya que de esta manera se van a poder sincronizar diferentes datos. Como por ejemplo la hora, la ubicación, algunos datos personales, el calendario, mensajes, etc. Y dependiendo de la tecnología que tenga tu smartwatch, vas a poder realizar diferentes acciones. Como llamar y todo este tipo de cosas. Pero, ¿cuáles son los smartwatches que permiten sincronizarse con un dispositivo iOS o Android? Y es que es importante tener en cuenta que prácticamente cualquier smartwatch al día de hoy, medianamente avanzado, puede sincronizarse con un teléfono móvil. Esto para poder realizar todas las acciones que te mencioné anteriormente. Y sobre todo si es un smartwatch de marca reconocida como Samsung o Apple. Ya que estos son mucho más sencillos sincronizarlos con el móvil. En caso de que tengas un dispositivo Samsung, lo único que debes hacer es descargar la aplicación Galaxy Wearable. Que esta la puedes encontrar sin ningún tipo de problema en la Play Store. Simplemente la instalas y ya automáticamente vas a encender tu smartwatch. Este por lo general si cuenta con tecnología para poder sincronizarse con tu móvil, automáticamente se va a activar el Wi-Fi. Por lo que la aplicación lo va a reconocer sin ningún tipo de problema. De hecho puedes intentar con varias aplicaciones universales para que puedas sincronizarlo a tu teléfono móvil. Ya lo único que queda es darle en siguiente, siguiente, etc. Debido a que el proceso de vinculación es bastante simple e intuitivo. ¿Y tú? ¿Pudiste sincronizar tu smartwatch a tu teléfono móvil? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.